Bueno, atentos Leo a las novedades que puede haber del caso Lucas. Ayer finalmente se le imputó a este joven, ¿no? Sí, homicidio muy especialmente agravado. Hasta el 3 de junio estará en prisión preventiva. Durante todo este lapso, la fiscalía junto con los investigadores van a tener que conseguir los elementos suficientes para una acusación y allí ir a juicio. Ya está confirmado, así lo dijo la fiscal Edelman, que estaba la presencia de una mujer en el auto en el momento que no se sabe si antes, durante o después de que sucedió este fatal episodio. Aún no sabemos por qué se dio, o sea, en qué circunstancias. Edelman lo que le preguntábamos era si fue en la casa donde aparece el cuerpo, si fue durante el trayecto, aparentemente durante el trayecto fue lo que señaló la fiscal. Si les parece, vamos a escucharla y después vamos a repasar un poquito algunos aspectos ahí que aún quedan respuestas, que eso seguramente lo dará la investigación. Pero vamos a escucharla, doctora Edelman. Dale. Esa fue la imputación inicial, todo sin perjuicio, porque ha sido una investigación que se hizo muy rápidamente y quedan todavía muchas cosas por cerrar, entonces las imputaciones siempre son provisorias. La información que tenemos es que efectivamente se pactó ver el auto, no una vez, sino varias veces, y en la última instancia salieron a probar el auto y es ahí que ya se pierde la señal del GPS y del teléfono, y bueno, y la muerte por estrangulamiento. ¿Por qué fue? ¿Por qué se pudo corroborar? ¿Qué pasó? Bueno, por eso, provisoriamente, y realmente tengo que ser muy cautelosa, porque quedan muchas puntas todavía por investigar, y sabemos que el vehículo es importante, pero me gustaría ser cautelosa. ¿El móvil fue el hurto, por eso el agravante? Sí, por ahora, esa es la agravante, porque evidentemente era por el vehículo, no sabemos si hay otras cosas, pero por el vehículo seguro. Claro, una cosa es el móvil y otra cosa es por qué lo hicieron. Exacto, porque todo indica que la intención primaria no sería ir a matar a este joven. Después lo otro que llama la atención, si fue durante el trayecto, te llevas todas las evidencias a tu casa. Eso es lo que me llama, digo, a ver, en este mundo ya no nos puede asombrar nada, en este tipo de situaciones, pero sí hay cosas que llaman la atención. Te llevas todos los elementos de evidencia para tu casa. Ahora, pero, Leo, ¿no incidirá que es un primario, una persona que de repente se encontró que la situación le superó y no supo qué hacer? No le dio los tiempos para tratar de borrar alguna evidencia. Todo es posible. Por eso lo decía la doctora, hay que esperar a ver cómo sigue esto, ¿no? Y la mujer que estaba en ese auto... ¿Quién es? ¿Quién es? Porque puede ser a un familiar, ¿cómo no? Totalmente. La mamá y la hermana de él quedaron en libertad. Si hubo cese de detención, pueden estar 48 horas detenidas, no hubo elementos que la vincularan y ahora, bueno, habrá que ver quién es esa mujer. Y él no declaró. No declaró. No declaró. No declaró. No tiene tanto su facultad. Sí, sí, claro. Totalmente. En este tipo de casos complejos, cuando no declarás, creo que ya, digo, no, no... Decís mucho también. Decís mucho. Sí. Porque si no, tenés que zafar de... A ver, te van a imputar por homicidio muy especialmente agravado. Claro. 15 años, ¿no? ¿Qué pena le podría caber? No, 15 es la mínima. De 15 a 30. De 15 a 30. O sea, si se suman otros agravantes, podría llegar a 30. No, no, sí, sí, de 15 a 30. Es muy especialmente agravado. Estamos hablando de un joven de 20 años, ¿no? De 20 años sin antecedentes. Y habrá que ver cuántas personas más hay involucradas en este hecho, ¿no? Lo que sí decía Edman, sí, fue muy rápida la investigación en cuanto a dar con el lamentable suceso porque se esperaba encontrarlo con vida a Lucas. Y después lo otro, la gran carga de interrogantes de por qué, por el robo de un auto. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Hay registros de cámaras, ¿no? Y en cuanto a las posibles huellas de la mujer en el vehículo, eso todavía no está determinado. Bueno, todavía no, todavía no está. Se sigue. Pero eso demora a veces, ¿no? Y demora, demora porque se le hace un primer chequeo, después se le hace un segundo chequeo al auto. Después hay que corroborar un montón de cosas. Bueno, pero esa es una pista muy importante, ¿no? Sí, sí, por eso. Si aparece una huella va a ser importantísimo. Ya está. Ahí ya podés determinar la identidad de la persona que estaba ahí adentro, ¿no? ¿Quién es? Así que el trabajo sigue como desde el primer día, ¿no? Más allá de esta imputación, me confirmaron que van a seguir tratando de, bueno, de buscar inicios para que se cierre completamente el caso de cara al juicio. Claro, por supuesto. Bueno, gracias, Leo. Cualquier información, cualquier información, hay que recordar que en estos casos uno puede aportar algún dato anónimamente al 0805.000. Y bueno, en un caso que conmueve, como este, a la población, es bueno que si alguien puede aportar algún dato que lo haga. 0805.000. Bien, buen dato ese.